Sobre el tema, tenemos directivo de no tocarlo hasta no tener un panorama claro. El jugador tiene varias opciones y obviamente el junior es una vez que está evaluando con su representante lo que considere mejor para su proyecto de vida. Pero a nivel institucional no podemos dar declaraciones en virtud de que no hay nada claro. Entonces es mejor no entrar en especulaciones y situaciones que puedan perturbar cualquier decisión que no jugar para tomar. Es decir, pero digamos, se puede decir que por lo menos la única realidad hasta ese momento o hasta este momento es que junior y enviado como clubes entre ellos dos si llegaron a un acuerdo. No, no, no puedo expresar, vuelvo y te digo, tengo directriz de parte de la junta directiva y no expresan nada porque en Colombia todo se va inducado. Entonces preferimos dejar que todo tiene su cosa y el día que haya algún panorama claro en la decisión, que no solo es decisión del club sino también del jugador y en este caso con su representante. ¿Qué están evaluando?